En la bosca de los boques Yo quise darte todo, todo de mi vida Sacé de mis adentro lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre he puesto en tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota De tanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no podré lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Dónde está ese grito? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Cuando el alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por mí como yo algún día? Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu vida el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por mí como yo algún día? Y todos los que nacieron en el 70, en el 80, levanten a la manita La música original